Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video en el canal, la danza africana una buena opción fitness, dentro de las muchas ofertas que existen en la actualidad para mantenerte en forma, un conjunto de bailes tradicionales del continente africano ha ido ganando espacios entre el público en general para convertirse en una opción atractiva para poner el cuerpo en actividad, si eres de esos a los que no les gusta hacer ejercicio, esta es una buena manera de no percibirlo como algo obligatorio, además a quien no le gusta bailar, quizá sea el primer paso que necesitas para descubrir que estar sana no necesita sacrificios y que puede ser una experiencia divertida. Las danzas africanas, una novedad, la denominación de danza africana se refiere a cualquier tipo de expresión que se haya generado hacia la región sur del Sahara, cada cultura tiene características propias, pero entre ellas se han fusionado y representan numerosas tribus, ritmos y movimientos, se basan, la mayoría, en el ritmo bantu, originario de África central y meridional, estas danzas, que en su cultura de origen permiten la integración y comunicación de la comunidad, el trabajo y las manifestaciones religiosas, han sido respetuosamente incorporadas por otras sociedades, quienes han encontrado en ellas nuevas expresiones y una vitalidad a las que no estaban acostumbrados. Dejen por favor sus comentarios y suscríbete al canal para tener video nuevo todos los días, si quieres aparecer al final de nuestro próximo video checa el link del video recomendado y comenta que vienes de parte de este canal y tu comentario aparecerá en nuestro próximo video. Recomendaciones o publicidad para tu canal de youtube manda un email al correo electrónico que está en la descripción. Hasta la próxima. Motivación Game Fitness.